Otro año hemos venido Trabajamos ganas de reír Para que puedas lo que siento Compartir este momento Que te hace tan feliz Para que tú quieras este encuentro Y este tema va por ti Quiero vivir, quiero gritar Quiero sentir el universo sobre mí Quiero poder en libertad Quiero encontrarme feliz Quiero pensar en todo Nuestra melodía es una fiesta Canta junto a mí Para que puedas lo que siento Compartir este momento Que me ha de tan feliz Para que tú quieras este encuentro Y este tema va por ti Quiero vivir, quiero gritar Quiero sentir el universo sobre mí Quiero poder en libertad Quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Para que tú quieras este encuentro Para que tú quieras este encuentro Para que tú quieras este encuentro ¡Aquí, quiero! ¡Aquí, quiero! ¡Aquí, quiero! ¡Aquí, quiero! ¡Gracias! 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 Gracias.